Bueno pues al final, el volcán de La Palma, la lengua principal ha llegado ya, en este caso al mar, Río de Lava que están cayendo y ya creando una montaña de, creo que son ya de más de 100 metros de altura. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de la CELO Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Esta era la última hora, ayer, porque hoy es que Vinter, que ha tenido suspendidos los vuelos interinsulares entre La Palma y otras islas, sobre todo con Tenerife y Gran Canaria, pues hoy va a intentar retomar, tras hacer las comprobaciones oportunas del aire, por el que vuelan, pues van a poder hoy, por lo menos lo van a intentar reiniciar su jornada de vuelo. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Javier, muy bien. No tan bien como en La Palma, lógicamente. Y por cierto, la última noticia que están ya comentándose hoy, en boca, por supuesto, de los propios vulcanólogos, vulcanólogos es que el volcán dichoso no muestra síntomas ninguno de agotamiento, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que la cosa va a durar, va para largo. Bueno, ayer teníamos a un sismólogo, en este caso del Instituto Geográfico Nacional, y él decía que la evolución que está teniendo el volcán es la de libro, vamos, que es la lógica, que de momento no se sabe si va para arriba o para abajo, pero que está comportándose como estaba previsto. Don Manuel García Deni, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, es verdad que el tema de llegar al mar, más allá del espectáculo, de lo que ha sido estas imágenes, no sé si ayer tuviste la oportunidad de verlas en directo, justo eran las, yo creo que eran las 10 y media, 11, ¿puedo decir? 11 y 2 minutos. Sí, bueno, yo estaba ahí casualmente viendo la televisión canaria, y lo estaban emitiendo en directo desde el barco, que estaba algo más de una milla de la zona de Tazacorte, porque eso es el Valle de Aridane, de los Valles de Aridane, pero pertenece a donde ha caído la lava, pertenece a Tazacorte. Sí, es la playa del Perdido, me parece que se llama. Perdido, el Guirre. No, la del Guirre estaba un poquito más arriba, se pensaba que iba a salir por el Guirre, pero salió por la de abajo, que es una playa... Espectacular, estamos viendo ahí, Manolo, cómo ha recorrido todo el acantilado, un acantilado de casi 100 metros, creo que es. Sí, efectivamente, la caída era de unos 100 metros, pero rápidamente la caída en vertical, lo que ha provocado en la playa, en una pequeña playa, es una especie de pirámide que a primeras horas ya ha superado a los 50 metros de altura, y que posiblemente llegará a alcanzar esa altura que tiene precisamente el acantilado. Es decir, que puede llegar a los 100 metros, aparte de la profundidad que tiene... Claro, la lava cae y parte se va metiendo para la parte oceánica y otra se va acumulando en altura, y precisamente esa es la que puede llegar a la altura de donde está cayendo. No parece lógico que supere esa altura, porque entonces lo que haría es el magma, chocar con esa montaña y desfiarse. Tenemos una isla ya un poco más grande, desde anoche, la isla de La Palma en este caso, que pudo generarse una nube tóxica, tenía que ver también con otras variables, obviamente con los vientos, y de momento eso no se ha dado, pero sí que sigue siendo importante. Ahí, como sabes, se ha confinado a la gente en 4 o 5 pueblos de esa zona, precisamente para evitar lo de los gases, y no es sencillamente simplemente un espectáculo visual, que lo es, eso es evidente. También hay que tomar muchísimas precauciones, aparte, por supuesto, ya han espantado a todos los periodistas de la Guardia Civil y la Policía de ahí, de la zona, donde estaban todavía más o menos próximos. Es un punto... Próximo. Sí, sí. Y entonces, bueno, se está tomando otra medida. Es un punto crítico. Los gases se producen fundamentalmente porque al chocar contra el agua, que como todos sabemos la fórmula es H2O, y al ser agua salada, tiene cloruro sódico. Entonces, en ese impacto lo que hace es que se liberan átomos de estas moléculas de agua y de cloruro sódico y se activan con respecto a los otros elementos que llegan al mar, como puede ser el azufre, como puede ser el cromo. Entonces, todo eso forma ácidos que son altamente tóxicos, y de eso es de lo que hay que protegerse. Evidentemente, ese impacto destroza moléculas y hace moléculas nuevas, como de ácido sulfúrico, de ácido clonhídrico, y todo ese tipo de cosas, evidentemente... Lo cierto es que ya el volcán de Cumbre Vieja, aunque todavía no se le ha puesto nombretes o nombre, como diría Miguel Ángel... O Rebele le va a poner. Hay gente que está apostando porque le pongan el nombre... Al del Víctor. ...el nombre Guanche, en este caso. Hay varios también. Porque todos los volcanes de La Palma han tenido el nombre Guanche, aunque hay uno que le llaman de San Juan, pero no el de San Juan, que tiene un nombre realmente guanche. Pero bueno, en cualquier caso, ha destruido ya 265 hectáreas. 265 hectáreas... Casi 800 construcciones. Y casi 800 construcciones, la mayoría vivienda, que se van a ver realmente esas personas, esos propietarios, pues realmente en tratamiento psicológico, porque va a ser muy duro, muy duro. Es verdad que ayer el gobierno de España ya calificaba esa zona de catastrófica, por lo tanto ya le ha dado una ayuda de emergencia de 10 millones de euros, que la gente dice, oye, pues 10 millones no le dan ni para comprar tacha. No se trata de eso, se trata de 10 millones, una medida de urgencia, de emergencia, para que puedan, pues, comprar cosas de primera necesidad e incluso alquilar alguna vivienda, ¿no? Sí, evidentemente. Al margen de que lo que se va a necesitar es un plan de recuperación, porque evidentemente, esas 5 o 6 mil personas que han visto afectadas sus viviendas y sus lugares de trabajo, que son, en este caso, en la finca, pues habrá que darles una alternativa de vida a la destrozada por el volcán. Pero sí está claro que además necesitan caja para vivir estos días, o para alquilar una vivienda, para comer, para todo ese tipo de cosas que antes cubrían con el sudor de su frente, que ahora no lo pueden utilizar porque evidentemente no están trabajando. Bueno, pues ya veremos, porque después vamos a ir a La Palma, vamos a ir en este caso, porque ahora esta última parte del recorrido de la lengua, de la lava, está afectando no solo ya a las construcciones, a las viviendas, sino también a las plataneras. Está destruyendo directamente fincas enteras de plataneras. Vamos a hablar precisamente con una persona, propietaria, gestor de una finca platanera, en este caso ecológica, de esa zona, que está en la zona de exclusión, es decir, que no pueden ir ni a trabajar la finca ni a hacer nada y lo más probable, y ya no lo dirá él, es que esas fincas pues terminen muriéndose y por lo tanto perdiendo un negocio. El tema del ocio nocturno, cambio ya radicalmente de este tema, ha salido una noticia que ha sido un poco confusa, Manolo, sabes que el gobierno de Canarias había decretado ampliar el horario nocturno, pero ¿qué pasa? De esos establecimientos, pero ¿qué pasa? que le obligaba a su vez que tomaran una serie de medidas de control para poder ampliarlo, es decir, aquellas discotecas o bares nocturnos que quisieran estar abiertos creo que hasta las 4 de la mañana, pues tenían que llevar un control, pedir a las personas que tuvieran un test de antígeno o estuvieran vacunados. Esto al parecer el Tribunal de Justicia en este caso superior de Justicia Nacional ha creído que no es competencia de los propietarios de bares y restaurantes. Es contradictorio para los intereses de los propios empresarios del ocio nocturno. Por una parte estaban de acuerdo, consiguieron llegar a un acuerdo con el gobierno para esa ampliación y dentro de esa ampliación iban controles para garantizar la seguridad de quienes disfrutaban de la noche en sus locales. ¿Cuál es el problema? Que ellos ya se pusieron en su momento y fueron incluso contra las decisiones del gobierno por obligarle a llevar a cabo estas medidas. Ellos entendían también en aquellos momentos que ellos no tenían por qué estar haciendo funciones de autoridad sanitaria. O sanitaria. ¿Y qué pasa ahora? Pues precisamente en ese acuerdo paradójicamente le da la razón el tribunal para llevarles la contraria. O sea, evidentemente ellos no tienen por qué hacer esa medida y por lo tanto no puede abrirse durante más tiempo el ocio nocturno. Pero es llamativo que la justicia en este caso los tribunales vuelvan a pronunciarse siempre en contra del gobierno incluso cuando el gobierno ha tomado una medida aparentemente similar a las que en su momento estaba pidiendo pues esto la gente del ocio nocturno y tal y que el tribunal o sea, los tribunales hasta ahora habían siempre se habían manifestado también siempre en contra de las medidas restrictivas del gobierno ahora que el gobierno ha abierto un poco la mano es el tribunal el que vuelve parece como que si hubiera una guerra sorda ahí entre gobierno y tribunales es verdaderamente llamativo porque nunca coinciden en nada ni siquiera cuando le da la razón el propio gobierno regional Nosotros hemos hablado en cambio Manolo porque hay contradicciones hemos hablado aquí con un propietario de un local de ocio nocturno y está de acuerdo con el tribunal La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife ha suspendido el acuerdo del gobierno de Canarias por el que autorizaba la ampliación del horario de cierre de la actividad de los establecimientos de ocio nocturno la cuestión es que se recogía en el decreto regional que las discotecas o bares que quisieran acogerse a esta ampliación voluntaria debían acreditar que sus trabajadores y clientes tenían el certificado COVID de vacunación esto ya fue criticado en su momento por los empresarios de la noche El gobierno de Canarias quiere darnos trabajo libre hasta las 4 de la mañana y quitar restricciones que lo haga directamente no puede poner esa letra pequeña de nosotros vernos obligados a pedir certificados COVID eso es ilegal ya lo comenté hace un par de semanas es ilegal ni certificado COVID ni PCR es que ellos mismos no lo hacen ni en el propio aeropuerto ni en los muelles de Canarias yo iba a decir Lanzarote pero en Canarias no lo hacen como yo en mi local le pido eso a la gente a partir de qué hora cuando lleguen a las 3 a los que vienen a las 8 cuando abro a los que vienen a lunes puede cenar si viene un grupo de 10 dos no me lo quieren dar qué hago discuto con ellos pero qué necesidad es esta obviamente si el gobierno de Canarias quiere darnos libertad que nos la dé sin condicionantes nada de letra pequeña estaba claro que el tribunal iba a tumbar eso porque es ilegal nos está obligando a cometer un delito y la propia policía o cuerpo de seguridad del estado si vienen a sancionarme a las 3 y media porque tengo gente sin yo pedir el certificado COVID están cometiendo otro delito por eso es prevaricar porque es una irregularidad estaba claro que eso iba a caer el gobierno de Canarias está en manos de gente que no está preparada lo siento mucho pero tengo que repetir una y mil veces además de los problemas de los clientes la obligatoriedad del pasaporte COVID a los trabajadores también ha sido tumbada yo tengo un problema grave con eso yo tuve una inspección de trabajo el sábado y es normal tiene que verla y lo hablé con la persona que hace la inspección y lo hablé con mi asesoría claro es que estamos en un limbo legal brutal la propia asesoría no sabe ni cómo hacerlo yo no puedo obligar a un trabajador a quien me dé cierto certificado ni a que trabaje ciertas horas de más ¿cómo lo hago? ¿lo contrato hasta qué hora? ¿hasta las 12? ¿hasta las 3? ¿hasta las 2? ¿les doy una hora más? ¿esa hora es extra? es una locura es una locura yo llevo toda la mañana en papeleos con el tema de la asesoría estamos desamparados tanto nosotros como empresarios como la propia asesoría como las personas que tienen que controlar esta situación ya sea la Fuerza Seguridad del Estado o los inspectores de trabajo porque si claro es que tu situación es complicada me piden las horas de trabajo ¿cuál te doy? ¿la de agosto? ¿la de hace dos semanas? ¿la de ahora? ¿la de la próxima semana? Por otro lado destacar que la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas promoverá un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al entender que esta medida ha sido eficaz y que los negocios han podido mejorar sus números e incluso recuperar a trabajadores que estaban en ERTE Bueno pues la verdad que es una situación compleja no es fácil de resolver uno entiende las autoridades pero también entiende en este caso al empresariado no se puede convertir a los empresarios en inspectores sanitarios o policiales por lo tanto yo creo que el Tribunal y ese es el sentido de la sentencia creo que ha acertado aunque es verdad que la Federación de Ocio Nocturno en general lo que quiere es que abran que abran y que se amplíen los horarios Bueno Manolo no sé si sabes algo de que hay una especie de secreto nadie sabe muy bien se cerraba hace unos días el aparcamiento para que todo el mundo lo entienda menos que todo el mundo ha ido alguna vez a los aparcamientos de urgencia se han vallado y nadie sabe por qué se han vallado y lo cierto es que ya había problemas en ese hospital Manolo para aparcar y ahora pues se ha complicado el doble Sí es una de las cuestiones que hay que arreglar ya del hospital de Lanzarote ni tan siquiera los trabajadores tienen aparcamiento precisamente porque ya era bastante limitado y ahora precisamente con las obras que se van a llevar a cabo en la zona de urgencia donde va a ir un edificio que es precisamente para atender a casos como por ejemplo el de la COVID tener ahí especialmente una especie de UCI pequeña y de camas y demás para que no se tenga que ver todo el hospital bloqueado es una obra interesante una obra necesaria lo que pasa que tiene un impacto negativo en algo que ya lo era que es el déficit que tienen de aparcamiento en el hospital Una vez tuvimos aquí a José Luis Aparicio que es el director gerente algo nos dijo de esto pero nos dijo que se iba a construir una especie de edificio de aparcamiento en el hospital Claro, pero los edificios de aparcamiento el problema es que no se improvisan o sea hay que tener siempre respuestas para atender las necesidades a corto medio y largo plazo lo del edificio de aparcamiento evidentemente es una apuesta interesante necesaria pero que en uno o dos años no va a poder entrar porque primero hay que construir el edificio lo que hay que es buscar un solar cercano que pueda atender esas necesidades porque usted no puede ir a urgencia dejar el coche a un kilómetro yo la verdad es que yo creo que esta zona está allá hay que hacer el otro día lo decía el de la cámara de comercio hay que ir a un acuerdo con los propietarios de las fincas que están pegadas a la finca del hospital para agrandarla o buscar otro sitio pero sin matarse la prisa nunca son buenas consejeras el hospital se ha quedado pequeño pero de hace solo 20 años tampoco hay que exagerar volvernos locos tenemos 8 parlamentarios que están trabajando a piñón con este asunto en la cámara regional están trabajando tan eficientemente como en el caso de la inmigración ilegal que también se están moviendo muchísimo 18 pateras el pasado fin supongo que lo habrán tratado ustedes ya estos días pero bueno 18 pateras casi 600 personas que llegan apenas un fin de semana y todavía la clase política sobre todo los representantes en el parlamento no ha dicho prácticamente no digamos la clase gubernamental lo que afecta al cabildo al gobierno regional y al gobierno nacional seguimos todavía esperando algún posicionamiento no digamos ya alguna toma de postura alguna medida para que por ejemplo funcione la tontería esa de la vigilancia del CIBE y demás bueno me va a permitir Miguel Ángel que vayamos ahora directamente a La Palma ahí está Fran Garlas es biólogo además gestor de una de una finca ecofinca en este caso de plátano allí en esa zona de Puerto Nao buena buena de Puerto Nao no en este caso como no sé si buenas tardes Fran ¿cómo estamos? Buenas sí la finca está en Puerto Naos aunque ahora no estamos en Puerto Naos dado que está en zona de exclusión y hoy no podemos pasar allí por la posibilidad de que gases estén por la zona es decir ustedes están alejados todavía esa finca está alejada de lo que es el núcleo de la erupción pero está en la zona de exclusión sí eso es no nos pilla por ahora y si no se comporta de otra manera el volcán no nos pilla justo en el camino de la lava pero sin embargo las cenizas y ahora la presencia de los gases derivados del conjunto de la lava y el agua del mar sí que puede afectar las afecciones que tenemos van de eso de no poder llegar a las fincas y de no poder regar vamos a ver cómo lo hacemos por eso vamos a ver antes de nada la erupción la erupción ya está cargándose ya lo hemos leído pues varias fincas ¿no? a su paso hacia el mar ¿no? así es así es de hecho en un principio entraba en zona más bien de huerta zona de medianías almendros etcétera y las casas toda la zona de viviendas en la zona un poco más abajo hemos de entender que la platanera es una herbácea es una planta que son hojas prácticamente todo de hecho si me permiten aquí tengo uno de los hijos la platanera se reproduce por hijos cogemos este les voy a cortar una un momento y vemos como perdón por la cámara no soy profesional de esto pero lo estás haciendo bastante bien la tiene muchísimo agua ¿de acuerdo? esta a ver que me oriento la cámara acabo de cortarla fíjense cómo gotea esta planta son uno de los hijos que tenemos que cortar elegimos cuál es el mejor para el año siguiente bien la cuestión es que bebo unos 30 litros de agua al día 20-30 litros de agua en función de cómo esté el clima necesita mucho agua esta planta puede estar una semana dos incluso tres sin regar pero a partir del mes empieza a empieza a presentar realmente problemas si podemos perder no sólo la cosecha que ya está perdida vamos a perder lo que es la planta tenemos que volver a resembrar todo esto por ahora la lava es verdad ha llegado al mar y ha pasado por encima de los conductos que tenemos para transportar el agua de manera que esperábamos que se cortase el agua hoy y hemos tenido el milagro la suerte va un poco enterrada que sigue llegando agua abajo mañana yo tengo turno de riego a las 12 perdón una de las cosas que ocurre es que fíjense que yo viviendo en Puerto Naos tardo 20 minutos en llegar a los llanos mis hijos al colegio al instituto ahora tardamos más de dos horas porque hay que dar la vuelta a toda la isla por el otro lado de tal manera que muchas incertidumbres nos acogen nos sobrecogen en este momento Frank entonces para ir para aclarando porque mucha gente para que se haga una composición del lugar es decir ahora la zona que está afectada del tema agrícola es toda la parte digamos esas 600 hectáreas que hay de plátano en la zona de donde está la erupción sí en los alrededores la ceniza va cayendo indistintamente porque en función de cómo se mueva el viento ahora está haciendo presencia la alisio que gracias a Dios nos está limpiando un poco las hojas la ceniza va cayendo en función de cómo se vaya moviendo el viento va echando para uno para el otro hay zonas obviamente mucho más llenas de ceniza la ceniza parece mentira que yo he llegado después de tantos años viviendo por aquí no es he recogido un poquito aquí a ver si se puede ver no es realmente no es la ceniza típica de de un cigarro es arena es arena de playa esta arena nuestra basáltica negra pero lo que ocurre es que la arena está cariñosa ha sido redondeada por la acción del mar y de la erosión esto es cristales que se han solidificado que se han cristalizado en el aire sin ningún tipo de contacto con nada entonces son muy muy cortantes es súper irritante la ceniza no es tanto el problema si para trabajar ahora si para cargar si para caminar por las fincas puede ser un abono interesante de hecho gran parte de la riqueza de los suelos de Canarias viene precisamente del volcán que tenemos debajo y el me ha comentado algún que otro agricultor que el problema también de esa ceniza que cae o otros materiales piroclásticos es que está daña al plátano en el sentido de que le produce fisuras eso es cierto bueno vamos a ver realmente el plátano no pierde cualidades organolépticas su sabor su textura su olor ni pierde toda la potencia nutricional que tenga pero como estamos viviendo en una sociedad en lo que la imagen prima tienen que ser frutas bonitas la realidad es que el plátano no es como una manzana o una pera tiene una piel una cáscara muy gruesa de manera que no se afecta el interior pero no cumple los estándares de calidad que se suelen que nos piden en la agricultura por lo tanto nos cortan nos cortan la posibilidad de meterlo en las empaquetadoras hay otra cuestión importante hay algunas fincas que están un poco lejos del volcán que sí que tienen algo de ceniza que con sopladores y con cuidado se puede hacer hay otras que están demasiado cargadas ahora mismo de las cosechas de la zona de exclusión que hay gente que está sacando plátanos cuando te pones el plátano en el hombro ante esta lija este mini picón erosiona totalmente la piel del plátano no se obtiene ni un 20% de todo de todo lo que cortamos con lo cual estamos perdiendo mucho dinero y tenemos que tener también en cuenta la cuestión de que los cargadores las personas que se dedican a cortar a cargar encima del hombro y tal sufren mucho porque es muy doloroso en el cuello en todos los sitios donde te toque la arena y te muevas te fricciona entonces por la salud de la gente deberíamos evitar cortar obviamente esto no está contemplado en el seguro agrario porque excluyen tsunamis volcanes terremotos y la llegada de extraterrestres a las fincas pero yo creo que es hora ya que han venido los más pintados a ayudarnos a decir que nos ayuden de forzar al consorcio de seguros o que el mismo gobierno no lo sé eviten que metamos estas frutas en el mercado si es que el mercado no las quiere como no las quiere porque además incluso aunque lo llevemos a la empaquetadora con el aire lo podemos quitar bien pero en cuanto se moja se compacta de tal manera que al lavarlo en el proceso de presentar o de meterlo en cajas toda la infraestructura de las empaquetadoras sufre y es muy probable que se tenga que renovar entonces no están ni siquiera utilizando y limpiando estas frutas que salen ahora mismo lo mejor es dejar de cortar y que los que saben y pueden tomar decisiones lo hagan de la mejor de las maneras nuestra preocupación ahora es que no se pierdan los suelos que no se pierdan las fincas ni las plantas ahora mismo no tenemos listas ni el 20% de las plantas que harían falta para resembrar con el trabajo que eso supone que no vamos a poder en esta zona volver a sacar plátanos en más de un año no hay ni siquiera el 20% de las plantas que hacen falta para resembrar lo que se va a perder Miguel Ángel quería hacer una pregunta hola Frank precisamente hablando de ayudas hablando del gobierno ayer el consejo de ministros aprobaba bueno aparte de declarar zona catastrófica a esa zona valga la redundancia concedía 10 millones y medio de euros precisamente a los afectados aparte de cómo se transmiten luego estas ayudas que hay también ya muchas suspicacias me decían ayer precisamente una compañera de ahí en la palma por parte de la gente sobre todo los agricultores ustedes creen que esta cantidad es suficiente para atender esta yo nunca he visto 10 millones de euros juntos no te puedo decir hay suspicacia y es verdad surgen algunos elementos es muy poca la gente me fastidia cuando se dice que se aprovecha para robar o que se aprovecha para hacer algún necio lo hace lo que estamos viendo aquí es que el volcán aparte de desgracia y de lava está expulsando amor la solidaridad el hecho de estar en el punto de control las autoridades funcionando con un rigor absoluto con cariño incluso pero con rigor están ordenando muy bien la circunstancia y ves en estos puntos de distribución que te dejan pasar para el riego o para llegar a casa y coger lo básico tienes 15 minutos sales te acompañan con un coche te ayudan en estos puntos viene gente con camionetas particulares tres hombres como camiones con más grandes que el camión que va afuera gente oye mira venimos me da igual quién dónde vamos sacamos animales sacamos colchones sacamos muebles qué podemos hacer la gente prestándose llegando a los llanos mira cansado agotado el otro día me acosté en el coche un momento salió la doña me tocó en la ventana de la casa justo donde estaba y dice ay mi niño quieres comerte preparo algo de comida quieres pasar a dormir una ducha tienes casa dónde te puedes quedar es impresionante mire y yo la finca platanológico es una finca de concepto de agricultura ecológica de agroecología o sea estamos otro día hablamos tenemos animales para poder cerrar el ciclo nos el ayuntamiento del paso sobre la marcha nos llamó oye Fran los burros qué pasa con ellos te llevamos unos camiones venga gracias bajaron los camiones los llevamos a la feria del paso ayer mismo para liberar también la feria de ganado del paso porque más rebaños cochinos conejos gallinas bueno todos los bichos que hay por la zona se están acogiendo allí entonces para liberar ese espacio yo me llevé a los míos a norte a Garafía perdón voy a contarlo es que es tan bonito sí hombre vino un hombre con un van en el barco desde Gran Canaria este hombre le habían pagado unos alemanes para que retiraran los caballos de aquí se los llevasen de la isla pues bien en su criterio se los llevaron el señor compró el billete bastante antes para llegar a la isla mucho antes de coger los caballos y marcharse nada más llegar se puso a disposición y la coordinación que hay aquí entre todos cada uno se va encargando de una cosa podemos ayudar fui con él nos llevamos los burros a Garafía al norte a la zarza hora y media de carreteras de alta montaña a la palma vengan cuando esto se acabe merece la pena ser visto y vivido bueno pues el hombre fuimos hasta allí hora y media de ida hora y media de vuelta después de cargar los animales le cogí y según llegamos allí conocí a la gente donde iban a alojar los animales por primera vez según llegué a su casa tenían la puerta abierta y todo preparado sin conocerme tampoco para dejar a los bichos allí me abrazó el hombre nada más llegar venga vamos y el abrazo también que me dio este transportista cuando le dije oye mira que es la gasolina que es tu tiempo como te puedo ayudar me abrazó y dice ya me has ayudado los gestos que se están viendo aquí la forma de trabajar entre la gente no es no es lo que tiene que permearse también otra cosa quiero decir que no es la falta el tonto que hizo aquella cosa mala los medios de comunicación han estado a un tris de salir a patadas de la isla al principio entraron de una manera que fue terrible nosotros con las lágrimas en los ojos con el corazón compungido y pidiendo de verdad fue terrible ahora parece que ha tornado en otra forma más informativa más de ayudar más de prestar más de estar encima y de dar la noticia pero lo que se está viviendo aquí eso en los medios de comunicación evidentemente al principio lo vieron como un espectáculo de hecho por desgracia hay ciertas autoridades que sin querer pues también inicialmente pues no vieron lo que es un volcán en una isla que es una desgracia en este sentido ¿no? el volcán es una desgracia y es una oportunidad somos volcán somos volcán y no puede pasar y lloramos cada minuto pero si sepan que Canarias no son siete islas no son ocho islas Canarias son 14 islas tenemos varias hermanas sumergidas debajo del mar lo que se llaman las bajas o los bullots las zonas estas que estaban haciendo prospecciones por metales raros son islas hermanas que a veces estuvieron fuera pero el mar se las comió el mar continuamente lucha y se va comiendo la isla el volcán pugna y en el pulso vuelve a levantarse y vuelve a escupir más tierra para que el mar tarde más en desaparecer forma parte de nuestra cultura de nuestra vida y nuestro ser entonces está aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar la información y como se dice porque es fascinante es verdad es sobrecogedor es verdad pero es un diablo es un monstruo es un volcán pequeñito es un volcán de juguete estamos está haciendo mucho daño perdónenme entiéndanme pero son volcán que menos daño va a hacer un volcán no queremos volcanes de esta manera y menos en sitios poblados si hubiera salido en un sitio donde hubiera esparramado si vuelve a salir en Timanfaya el volcán pues mira mal pero bueno mejor que sea ahí que no sea en Arrecife o que no sea en otro lugar entonces la cuestión es que ha salido en un sitio que ha dañado mucho pero nos comentaba la directora de proyectos de investigación perdona del ETNA que se parece mucho a la crisis más pequeña que han tenido en este volcán en los últimos 10 años es un volcán más o menos controlado es tromboliano típico volcán como la montaña del Cuervo o muchos de los de Timanfaya en los cuales se expulsa mucho material piroclástico que forma lo que es el cono y lo demás derrama ya sea por el volcán o por las bases del volcán en fisura y salen estas lenguas estas coladas de lava como bueno estamos ya cansados bueno no cansados porque esto es fascinante es como mirar al fuego te quedas hipnotizado pero ya hemos visto unas cuantas veces por televisión Fran de verdad que te agradezco además de que has explicado muy bien y sobre todo has emocionado a mucha gente con lo que estás contando porque realmente es mucho el drama que se está viviendo también en muchas familias que lo han perdido todo buenas tardes y mucha suerte a su disposición muchas gracias hasta luego bueno Fran Garlas en este caso que está llevando una ecofinca de plátano en 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 la palma en la zona de Portonao hay que decir que esta finca como decía el Manolo no solo es ecológica y también tiene muchos animales porque para retroalimentar me imagino que todo el tema de la de la platanera para que salgan lo más ecológico posible me imagino que para la voz incluso para evitar plagas y demás pues utilizan animales que sean contrarios a aquellos que la producen yo no soy nada gremialista ni corporativista como ha hecho una crítica a los medios de comunicación que obviamente hubo muchos casos desafortunados pero hay que decir que la primera persona que empieza a hablar de espectáculo de naturaleza es el presidente del gobierno de Canarias cuando en directo cuando explota el pero yo creo que no hay que criminalizar tampoco porque evidentemente es un espectáculo pero estricto senso es un espectáculo mira de la que le madrugada las horas que me esperan yo creo que el presidente no estaba a favor no a favor de que el volcán estallara no esto faltaba ni quisiera no vamos a ver pero que se entiende desde el punto de vista de que a lo mejor quieres tranquilizar a la población precisamente pero estaba hablando la señora Maroto la policía del turismo pero voy a ir dos días después y ya podía haber por cierto Vinter no sé si lo ha dado ya ha reanudado ya los vuelos con la palma si lo dije al principio tenía previsto reanudarlo había mejorado las condiciones meteorológicas pero yo creo que no hay que criminalizar sino entender el proceso o sea nosotros no podemos evitar que llueva tampoco podemos evitar que llueva volcánicas si vivimos en islas como las canarias tenemos que saber que parte o gran parte primero la propia existencia de la isla se debe a erupciones como la que estamos viendo las atracciones de Lanzarote tienen mucho que ver y yo si me quiero retratar al siglo XVIII o sea aquí hemos presumido de lo bonito presumimos todos los días lo ponemos como uno de los grandes valores de Lanzarote y destruyó las principales zonas habitadas que había en Lanzarote las zonas más fértiles que había tantos así que se empeñaron incluso después del volcán en buscar esa tierra esa tierra fértil evidentemente para aquellos alrededor de 20.000 personas que había en el siglo XVIII en Lanzarote fue un desastre les transformó su vida pueblos como los valles existen gracias a que se desplazaron el municipio de Tía era una zona de ganado y demás se desarrolla también muy vinculada a esa falta de nuevas localizaciones eso evidentemente lo estamos viendo con una proyección de hace dos siglos los palmeros son aquellos lanzaroteños que sufrieron eso con la ventaja que en este caso hay un nivel alto de solidaridad hay un nivel alto de conocimiento hay una potencialidad tecnológica que evita que tenga mayores consecuencias para los ciudadanos de La Palma evidentemente es una fuerza tan grande por parte de la naturaleza que aquello que encuentra se lo lleva pero lo que sí tiene que haber en una isla en unas islas como las Canarias es un fondo común para afrontar el post erusión volcánica o sea lo que no puede pasar en Canarias es que haya un palmero que por sufrir un hecho en el que nada es culpable y que todos teníamos que haber tenido previsto que en algún momento puede darse se vea sin medios para sobrevivir bueno esto parece que no va a pasar otra cosa es que después cuando se vean las cámaras oiga la burocracia es tan burocracia que es increíble y ya verán ustedes ya lo verán y espero equivocarme como muchos muchos pues no le llegaran las ayudas a tiempo y tendrán que protestar de la suspicacia por la que le preguntaba y que mucha gente tiene ya ahí en La Palma que dudan de que le llegue finalmente esta ayuda bueno vamos a dos minutos a publicidad y vamos a hablar porque parece que que el COVID se ha terminado y realmente el COVID está controlado no solo en España sino en prácticamente toda Europa pero también todavía quedan secuelas Bueno en Lanzarote ahora mismo hay 100 casos activos con la COVID-19 la verdad que gran parte de ellos según nos dicen desde el hospital con prácticamente sin manifestaciones claras pero se debe sobre todo al grado de vacunación a que la mayor parte están vacunados vamos a saludar precisamente a Noelia que es la directora del área de salud de la isla de Lanzarote Buenas tardes Noelia ¿Cómo estamos? Noelia ¿Bien? Muy bien Bueno Noelia ¿Calificaría la situación de controlada en cuanto a la enfermedad de la COVID y de la pandemia? La consideraría estable controlada sí pero vamos a mantener en esa estabilidad porque es lo que nos estos días nos están dando los datos tenemos picos de 14 15 pero es verdad que sí nos mantenemos en ese rango de 100 ciento y poquito casos activos a veces bajamos Y Noelia no es lo mismo 100 casos activos hoy para entenderlo que 100 casos activos hace un año por ejemplo No además hace poco que teníamos una cifra bastante preocupante por el número de cifras luego vimos que en lo que correspondía a hospitalizaciones no tenía nada que ver y a lo mejor con esas cifras en el año pasado quizás hubiésemos tenido muchas más hospitalizaciones y esto es debido pues seguramente a la vacunación Porque sigue enfermando gente o cogiendo porque ya se sabía que la vacuna no evitaba el contagio lo que sobre todo procuraba es que la enfermedad fuera más más débil es decir que no fuera tan fuerte que pudiera llevarte al hospital ¿no? Sí lo que estamos evitando con la vacunación es las hospitalizaciones es verdad que y más ahora cuando el colegio empezó que hemos tenido pues casos de niños que luego contagian a los familiares y estos no requieren de hospitalización y entonces Y está ocurriendo ¿no? que ya se da caso de niños que han contagiado Sí, hemos tenido casos en colegios hemos tenido que empezar a confinar y bueno pero también era previsible ¿no? es el tramo de edad que no está vacunado y es lo que seguramente los casos que más tendremos ahora mismo Yo te quería preguntar porque te llamé el otro día para una consulta particular y en este caso hay restaurantes que se han visto afectados porque un camarero o un cocinero pues le han dado positivo y yo he hablado con gente y me decían que no tienen por qué cerrar porque si están todos vacunados todos los trabajadores en principio ¿no? pero hay restaurantes que a pesar de todo aquí han tenido digamos la responsabilidad de hacerlo ¿no? Bueno la prevención más que nada el equipo de rastreo cuando efectivamente aparece un caso en alguna restauración o en algún otro lugar donde afluye bastante gente pues lo que te hacen es una recomendación y efectivamente pues si tienes seis trabajadores y seis son contactos estrechos pues a lo mejor deberías pensarte el hecho de cerrar pero no es porque te obliguen no, no, no en ningún momento el equipo de rastreo obliga al cierre de ningún establecimiento lo digo porque en este caso me lo permite que lo diga el propietario en este caso un restaurante muy conocido como el Brisa el Brisa Marina lo ha publicado él también en su propia página en sus redes sociales por eso digo que él a pesar de que no le obligaron él ha decidido cerrar unos días para mayor seguridad sobre todo de los clientes y de sus propios trabajadores déjame hacer una pregunta solamente de procedimiento que tengo la duda me la trasladaba a alguien pero a mí también obviamente me abre la curiosidad es decir una persona un médico por ejemplo un profesional de la medicina un enfermero que no se haya vacunado puede estar trabajando o está obligado a temporalmente a ser apartado obligación no tiene ninguna obligación lo que se hace es una adaptación de puesto de trabajo se le cambia de lugar se intenta buscar una adaptación donde no esté en contacto con pacientes vulnerables y hacer posible no con pacientes porque como sabemos en el hospital por ejemplo aquí en la cerrota ha habido algún caso de algún médico que se ha negado también a esto a la vacuna por lo que sea porque está en ese movimiento porque es negacionista no sé exactamente pero bueno pero hay otro caso que comentaba antes Jorge con respecto a los contagios estamos jugando un poco en el alambre si estamos hablando que a veces se dan cuatro contagios en un día o se detectan otras veces trece pero estamos ahí en el filo de la navaja en cuanto a que si se dan mañana si pasan de 20 por ejemplo podemos entrar otra vez en riesgo alto Fuerteventura está en nivel 3 de Adelta por ejemplo aquí estamos en nivel 1 ahora hoy precisamente se conocerán dentro de nada los brotes que también se están dando en las últimas semanas en Lanzarote de 4 o 5 de media usted cree que puede volverse retornar a la situación y elevarse por lo tanto el nivel de Adelta por contagio en Lanzarote yo espero que no de todas maneras los datos los datos de hoy que saldrán hoy también van a un pequeño pico debido sobre todo a 2 o 3 brotes que tenemos que han ido creciendo en las segundas PCR son brotes que ya llevaban un par de semanas pero que en las segundas PCR pues han ido aumentando y esto va a dar ese pico de subidas de diagnósticos en el día de hoy pero bueno si son brotes que somos capaces de controlar y ir cerrando en pocos días la buena leyenda urbana se transmite sobre todo por whatsapp hay mucha gente diciendo que dado el nivel de por ejemplo el pasado fin de semana que llegaron como 15 o 18 pateras la gente está comentando que a lo mejor esta incidencia esta subida de contagios tiene que ver también con los inmigrantes esto realmente no es exactamente así no, no, no la pregunta que podría hacer es si se contabiliza en este caso los casos de COVID se contabiliza también lo de los inmigrantes cuando lo da la sanidad pública no, eso es una contabilidad que se hace aparte en los casos activos de Lanzarote no se contabilizan sería algo que no venía no tendría concordancia con la realidad de la isla que se extienda el bulo hoy en día para que mucha gente crea que es así que se están mezclando las cosas y que por lo tanto hay que divertirlo con la inmigración y otras cosas malos los bulos han crecido vamos ya bastante tiene problemas eso no tiene tratamientos de todas formas lo que sí me preocupa a mí en cierta medida la alta población inmigrante que está llegando es que sabemos que viene de una zona donde el nivel de vacunas es muy bajo la mayoría viene en sí a vacunarse o sea que están expuestos como lo estábamos nosotros hace aproximadamente un año y eso sí podría poner en cuestión en un momento determinado la propia capacidad del hospital si se produjera es verdad que tienen en cambio la ventaja que suelen ser gente joven que suelen ser asintomáticos pero eso podría ser un riesgo como bien dice el tramo de edad es unos 20-30 años no suelen ser personas en ese tramo de edad los que requieren hospitalización pero bueno de todo habrá me imagino que habrá también en la población inmigrante personas diabéticas o personas con otra patología de base que si efectivamente contagian el COVID pues puedan requerir ingresos a día de hoy los que hemos tenido ingresados inmigrantes no han sido por COVID han sido por otras lesiones que vienen pues las típicas de los días de travesía pero bueno que habría esa posibilidad si de todas maneras normalmente esa gente no está aquí el tiempo de cuarentena o lo que tenga que estar y luego pues son son derivados a otras islas yo creo que siempre lo he dicho lo más importante sobre todo sobre todo no solo es el dato de contagio sino sobre todo quienes acaban finalmente ingresando porque yo conozco a muchos amigos míos que han tenido el COVID y algunos ni se han enterado y otros han tenido como el que tiene una gripe es decir yo el otro día pasaba una gripe y creía me hice la prueba creyendo que podía tenerlo y nada no tenía nada y era simplemente un resfriado fuerte varios grados de afectación claro bueno yo me gustaría ya pasar a otro tema y en este caso que yo creo que es lo que ocupa y preocupa ahora mismo a la gente de Lanzarote ya se ha recobrado la actividad normal de hospitalaria es decir la gente ya puede ir presencialmente o todavía eso no sí de hecho las consultas se están abriendo con toda normalidad en primaria hay un 70% presencial un 30% telefónico esa es digamos la instrucción que de programas asistenciales se ha dado y eso es lo que se mantiene pero el resto por ejemplo yo podría a mi médico cabecera si quisiera pidiendo consulta o sí cuando tú llamas te dan la opción de presencial o telefónica siempre valorando ese tanto por ciento que al día tienen que tener 70% presencial y 30% telefónico pero y por qué porque yo todavía no lo entiendo muy bien por qué porque mire el viernes y no me equivoco el gobierno de España va a tomar una decisión que yo creo que es muy acertada de que se va a permitir el 100% de la ocupación de los estadios con efectivamente con mascarilla cuando uno va a la consulta está obligado y con mascarilla también yo no sé por qué todavía tenemos estas restricciones no sé si es por algo concreto o por alguna en fin el fútbol es al aire libre y es al 100% en otro deporte que era en el estadio cerrado creo que hablaba un tanto por ciento o menos y es verdad que bueno es verdad que en las consultas de los centros de salud algunas no son lo suficientemente espaciosas como para abelgar a toda la yo me lo que sea para proteger más al personal sanitario ¿no? de evitar que y al propio paciente que es el que viene enfermo a las consultas ¿no? en Lanzarote tenemos también la buena costumbre de ir al médico antes de la hora y a veces pues acumulan pacientes en la consulta que no lo ha apropiado ¿no? y en cuanto al crecimiento del hospital se ha hablado mucho el director gerente ha dicho que hay un proyecto para ampliar el hospital general actual de Lanzarote ya se ha descartado por lo que me dio a entender la posibilidad de hacer un nuevo hospital en otra zona no es que se haya descartado es que no tenemos suelo así que se lo ha solicitado al Ayuntamiento de Recife que en un futuro plan general pues lo tengan en cuenta más que nada pues no sé dentro de 20 años no tengamos este problema de no tener el suelo a lo mejor no es necesario o estrictamente necesario hacerlo ahora pero sí que yo creo que corresponde tener un suelo sanitario para de aquí a 20 años no tener los problemas de espacio y con los aparcamientos que está pasando comentaba antes Jorge precisamente que nadie sabía responder lo que se está haciendo exactamente ahí en la zona de aparcamiento que también otra zona conflictiva en el hospital lo que se ha dicho es que se ha vallado el aparcamiento y se está haciendo una obra hay una obra que la consejería da las explicaciones en poquitos días es una obra de mucho interés que está llamando la atención que la consejería no quiera desvelar el secreto porque si es una obra y creo que por lo que a mí me cuenta cuenta del hospital es una obra que va a salir todo el mundo contento porque va a ser muy positiva para la población cuando se haga y se termine no sé por qué no se da a conocer porque por la situación de esa infraestructura en sí ahí estamos viendo esa la bueno estamos viendo la zona que se ha vallado y donde va a ir una nueva ampliación del hospital por lo que nos han dicho vamos aunque no nos ha concretado qué tipo de obras son por el tipo de infraestructura yo creo que es mejor que la consejería de todos los detalles porque además no es sólo en la isla de Lanzarote creo que a nivel de otras islas y creo que es mejor que la consejería se están de todas maneras y es verdad que claro al coger una parte del aparcamiento pues hay incomodidad y estábamos hablando con el cabildo para que nos cediera una parcela que es próxima al hospital y en eso estábamos que iban a hacer la construcción de un parking para poder compensar un poco la parte de aparcamiento en esa zona que es lo que la gente nos ha llamado para decir hombre yo no sé lo que van a hacer da lo mismo lo que vayan a hacer pero el problema es que no 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 me refiero que los que van a urgencia lo que quieren es tener una zona de aparcamiento sobre todo yo creo que es verdad que se ha planteado el edificio de aparcamiento pero el edificio tampoco va a salir para mañana o sea a corto plazo no es alternativa para estas obras lo que sorprende es que no se haya buscado un sitio alternativo o una especie de lanzadera o que se aparca en algún sitio y te llevan al hospital y demás porque el edificio evidentemente es incompatible con una alternativa a la obra que se va a hacer pero el edificio había que sacarlo pronto ya entenderán por qué el edificio había que sacarlo pronto y además contábamos con la opción de que el cabildo pudiera tener la obra de ese aparcamiento anexo en próximos días y ahí contamos sí que es un problema de aparcamiento es lógico también es verdad que ahora todo lo que es el personal administrativo y que no es asistencial directamente con el paciente está ubicado en otro edificio y eso también aminora un poquito el problema de aparcamiento pero es verdad es una zona además que está cerca de las urgencias y habrá que resolver el problema es que ya teníamos problemas de aparcamiento antes de quitar ese aparcamiento es decir que lo que se ha complicado más la situación pero en fin son cosas que por desgracia ocurren esperemos que la solución que usted dice del cabildo a ver si sale pronto el aumento de las camas UCI es otro de los problemas que precisamente se ha puesto en evidencia con esta pandemia ¿eso está probado ya que se va a aumentar? pero estaba en estudio de ver cómo sería la ampliación si a lo largo de lo que es el pasillo donde ahora mismo se ubica la UBI o si hay otra posibilidad de DNL se está estudiando desde la gerencia y se sabe más o menos el número el porcentaje de crecimiento sería el doble porque creo que son 10 las camas que hay hablaban de 20 camas en total sería una buena una buena noticia Manolo alguna pregunta se habló en un momento de lo del planteamiento de la hemodinámica y no se ha sabido nada más del tema no se ha desarrollado esa actividad en el hospital la obra de la hemodinámica está prevista que se acabe sobre el 15 de noviembre principios de diciembre entonces yo creo que si todo va bien luego habrá que pedir la revisión de las instalaciones por parte del departamento específico y luego ya cuando ya nos den el ok ya pues habrá la licitación de todo lo que es el equipamiento yo espero si todo va bien que a principio de año podamos contar con la planta ya en funcionamiento si la licitación va rápido eso es muy importante porque ahí se puede evitar lo que ahora está ocurriendo que muchos pacientes tengan que ser trasladados a Gran Canaria para poder hacer pruebas que ahora se podrían hacer aquí una vez que esté aprobado si, creo que es un paso importante el hecho de no tener que trasladar a algunos pacientes a Las Palmas vía urgencia pues es una unidad que es muy importante para la isla pero esto es el tema del corazón de la gente que tiene sí, temas cardio cardiovasculares y ya que estamos hablando para no limitarnos exclusivamente al hospital había reivindicaciones de distintos municipios de centros de salud en esa línea hay alguna novedad que no conozcamos o sea en el hecho de si por ejemplo en el de Yaisa están ya reclamando que se abra el del pueblo si eso lo va a hacer próximamente en Costa Tequici me parece que pedían uno un centro de salud en ese sentido ¿cómo va? desde prácticamente desde que entramos se solicitó a todos los municipios la cesión de suelo porque teníamos la intención de ampliar o de reconstruir en algunas zonas en las que no era posible ampliar el de Yaisa en pocos días se va a abrir el máximo problema lo teníamos en Arrecife que creo que al otro día el pleno aprobó la iniciación de ese expediente y en cuanto estén los suelos estamos dispuestos a hacer esas ampliaciones porque nosotros somos los primeros interesados también en Playa Onda ya tenía previsto la cesión de suelo que al principio se optó por una ampliación y vimos que no era posible en Yaisa también en Playa Blanca también se está previsto hacer una ampliación tema de urgencias rehabilitación en Costa Teguise también se iban a empezar las catas para el suelo que está anexo al centro de salud poder hacer una ampliación ahí porque la intención es meter otros servicios que consideramos importantes en los centros de salud como fisioterapia psicología geriatría la crisis migratoria algunos han dicho que está restando recursos policiales por ejemplo recursos de ONG para cosas que eran para la población de la isla de Lanzarote ¿está ocurriendo algo parecido también? ¿se nota algún tipo de tensión cuando llegan esas cantidades como el fin de semana que llegaron casi 500 personas en 2 o 3 días? me refiero de la utilización de recursos que se ven ustedes mermados para el día a día porque evidentemente si llega una avalancha de pateras como llegaron el fin de semana pues los servicios de urgencia no in situ porque no son no se desplazan no se desplazan pero sí que personal de servicios de urgencia se desplaza si es necesario pues primero a los muelles a donde llegan las pateras y luego pues en los sitios donde estén albergados pues si hay algún incidente y tal pues sí que también se desplaza entonces claro que requiere que requiere demanda por lo menos de personal ya lista de espera que siempre le preguntamos lo mismo ¿cómo va la situación? ¿la pandemia ha complicado más todavía las largas listas de espera que hay no solo en Lanzarote sino en toda Canaria? hombre sobre todo en consultas y especialidades lógicamente no digo que vayan a ir bien pero la verdad que me refiero a consultas y operaciones quizás donde más ha aumentado la lista de espera es en las consultas externas luego ya de consultas externas a cirugía pues no tanto pero es verdad que lógicamente esta situación no es la que nos esperábamos encontrar pero tampoco han sido unos resultados tan negativos como los que esperábamos encontrar después de la pandemia pero ha aumentado porcentualmente un 20 o un 30 hay alguna no te sabría decir tanto por ciento pero hay algunas especialidades que como siempre siempre son la traumatología urología dermatología que siempre son digamos que la oveja negra por el tema de las listas de espera pero otras luego otras especialidades casi todas están menos de 80 días 90 días menos de 80 días menos esa que acaba usted de nombrar que son las más complicadas sobre todo la demogrología la hematología pues me han dicho nos han llamado gente que a veces dice que hasta dos años y no le llaman yo no sé si es verdad porque después ya hablo al hospital y dice que no es tanto que son años bueno no voy a decir que no a lo mejor hay algún caso por alguna situación concreta pero las listas sí que son los tiempos son grandes son largos venga las dos últimas preguntas si quieren hacer alguna no ya me ha quitado la mira la lista de espera y lo que sí doy fe doy fe por personas por cercanía no no la lista de espera obviamente era inevitable hacerla y yo creí que Julio me iba a dejar y al final no me dejó pero sí que se están dando retrasos en las intervenciones quirúrgicas porque conozco a personas que han pasado por ese trance de más de un año e incluso de dos años aquí en Lanzarote y además calificadas por el propio médico de turno de más o menos urgente que tenían cierta urgencia y así todo han tardado hasta dos años yo no creo que una patología calificada como urgente tarde pero bueno si es así habrá que estudiarlo porque no es lo lógico claro y la presencia que han tenido las personas ustedes suelen hacer encuestas al usuario del hospital a los enfermos es satisfactorio porque normalmente siempre sale una vez que entran en el hospital dicen que aumenta la satisfacción el usuario lo que no está contento es en el momento lo que tarda en entrar una vez que entras en el sistema yo creo que es raro la persona que no esté que se quede a gusto con él creo que la sanidad es una profesión una profesión de vocación y normalmente pues el trato siempre yo hace justo un año tuve la experiencia toda mi vida nunca he tenido la suerte de no tener que ingresar en el hospital y la verdad que fue una vez que entra el trato es exquisito aunque si es verdad que ya ves que el hospital el edificio en si está ya como decía uno le merece ya hacer un fin hablamos mucho de la una revisión de la obra en si pero también interesante el capital humano están perfectamente asignadas las personas que necesitan los profesionales que necesitan cada especialidad o hay déficit en alguna porque muchas veces el problema no es que ustedes no quieran traerlo sino que no hay en el mercado especialistas disponibles para algunas hay déficit hay déficit en algunas en algunas especialidades podría decir ahora creo que en ginecología tenían menos 5 sí porque es verdad que muchos especialistas vienen tuvimos una buena avalancha de especialistas yo creo que por el tema de la COVID quizás por el miedo como estaba la península y vinieron muchos especialistas pero por desgracia se van yendo se van yendo y a nosotros nos cuesta retenerlos porque a veces es verdad que si a lo mejor fuéramos un hospital más grande con investigación y con otro tipo de cosas los podrías atraer un poquito pero es así es así de todas maneras el tema de poder hacer aquí los MIR de distintas especialidades quizás es una buena opción para que esa gente que venga a hacer las prácticas aquí pues al final acabe quedándose y ya se pueden hacer las prácticas todavía no aquí en nuestro hospital sí alguna especialidad sí sí con los protocolos adecuados pero sí vale pues Noelia tenemos más preguntas pero no más tiempo porque queríamos destinar los últimos 10 minutos a un tema del parlamento que ocurría hoy en este caso en relación al plan general la alcaldesa de Recife hacía una pregunta al consejero responsable del área de este caso creo que es de urbanismo o no sé si de urbanismo pero creo que tiene otro nombre vamos a ver la pieza política territorial señor consejero como bien sabe el actual plan general de Recife es heredero del aprobado hace 30 años en 1991 del texto refundido de febrero de 1998 y la disposición transitoria primera de la ley 9 barra 1999 por el que se aprueba la adaptación básica en agosto de 2004 por ello hace ya más de 7 años en el año 2013 el ayuntamiento de Recife realizó la encomienda de gestión a la anterior a la llamada consejería de política territorial del gobierno de Canarias para que se elaborase este plan general supletorio a través de la empresa pública GESPLAN han pasado más de 7 años los plazos siguen corriendo pero es que señor consejero el tiempo se acaba el tiempo desgraciadamente se agota porque bien sabe usted que hay una ley del suelo que establece que estos planes supletorios deben estar aprobados como muy tarde de manera definitiva a finales del año 2022 en julio de 2019 un mes después de yo ser nombrada alcaldesa de la ciudad solicitamos a GESPLAN por un escrito debidamente formalizado continuara con esta tramitación del plan supletorio han pasado dos años todavía tenemos que estamos a la espera del plan inicial de la aprobación inicial después de la publicación en el boletín oficial correspondiente después tenemos que entrar en el periodo de alegaciones y por tanto después en una aprobación definitiva trámites que me preocupa que se demoren y que puedan complicar el cumplimiento de los plazos actualmente la realidad de la capital señor consejero usted la conoce es la tercera capital de la isla más poblada de Canarias y tenemos una ausencia de suelo sanitario ausencia de suelo industrial ausencia de suelo de protección oficial bueno ausencia de todo tipo de suelo digo es un plan del año de hace más de 30 años por tanto es una reflexión política queremos que nos diga si realmente la pregunta es muy concreta cuando tiene previsto aprobar inicialmente el plan supletorio porque Arrecife no se puede quedar una vez más sin planeamiento humanístico esto no lo podemos consentir usted sabe bien que desde el partido popular llevamos muchísimos años trabajando en esta aprobación de este documento porque evidentemente el avance y el desarrollo de la ciudad de Arrecife señor consejero pasa inexorablemente por la existencia de un documento urbanístico que nos permita el desarrollo y el económico social de nuestra ciudad por tanto muchas gracias señora diputada turno señor consejero muchas gracias señora diputada y a la albeja alcaldesa del municipio de Arrecife primeramente yo creo que hay lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a la propia corporación local encabezada por usted como a los vecinos del municipio de Arrecife como usted sabe se está tramitando actualmente el decreto ley 15-2020 en forma de proyecto de ley y precisamente para evitar esa espada amocle que había del año 2022 en la tramitación de los planes supletorios se ha introducido una enmienda de manera que ese plazo se va a alargar se va a alargar lo suficiente y que nos va a permitir poder aprobar el plan general de forma definitiva en el momento dentro de ese nuevo plazo que se va a establecer si ustedes lo tienen a bien en esa aprobación definitiva de ese proyecto de ley los planes supletorios como usted sabe son instrumentos que vienen de la anterior legislación del suelo son instrumentos instrumentos complejos de poder desarrollar y en el caso del municipio de Recife como usted muy bien ha dicho se retoman los trabajos en este mandato en julio del 2019 y se empiezan a tener una serie de reuniones técnicas entre el ayuntamiento y la consejería al objeto de definir ese documento final que se definió en marzo de este año a partir de marzo se ha tramitado se ha hecho la redacción definitiva del documento que finalizó en julio de este año y ahora hay que someterlo a las distintas fases que son la información pública de ese documento la consulta de las administraciones y los informes preceptivos y en función de lo que sea el volumen de alegaciones y de comentarios y de observaciones que planteemos que aunque se plantee podremos estimar cuál va a ser una fecha definitiva en cualquier caso lo que sí le podemos garantizar desde el Comité de Canarias que esa fecha será dentro de los márgenes pero sí es verdad que vamos a necesitar esa modificación del plazo que está previsto en el decreto ley 15-2020 para poder tener ese margen no por el caso de Arrecife sino por todo y cada uno de los documentos de los reglamentos supletorios que actualmente están en fase de elaboración por parte de la consejería Bueno para que todo el mundo lo entienda esto lo que significa es que no va a haber plan de Arrecife así se declaro se los digo es decir todo este rollo que ustedes han oído aquí es para que al final después de estar más de llevamos pues intentando sacar este plan supletorio en unos 8 o 9 años ahora nos cuenta el señor consejero de Transición Ecológica que no tendrá el culpa porque esto lo ha cogido él de que va a tener que pedir una prórroga porque si los planes supletorios no están aprobados no solo el nuestro todos los planes supletorios de Canarias antes de octubre del próximo año en todo su proceso pues decae quiere decir que ya todo el trabajo que hemos hecho todo el dinero que no hemos gastado que no gastamos con María Isabel Leni que se tiró a la basura luego el que se gastó para realizar este plan estando el Partido Socialista con Coalición Canaria ahora el Partido Popular con el PSOE pues todo esto a la basura otra vez con la necesidad que tiene Arrecife de tener ese plan general para todos mire tenemos problemas en el tema de definir los espacios industriales las zonas comerciales pues todo esto que se podía arreglar con ese plan supletorio por lo que estamos oyendo y por el andar de la perrita podemos decir casi con seguridad que no va a haber plan para este año mil es decir hasta octubre de 2022 no va a haber plan y si no lo hay lo más probable es que decaiga y lo que nos tememos y se temen muchas personas que están intentando aprobar ese plan es que hay intereses ocultos que son los que están poniendo en este caso piedras o palos en la rueda don Manuel no sé cómo ve usted este asunto pero no no apunta nada bien yo lo veo muy bien y muy claro lo que también veo es que no se tiene voluntad alguna en sacarlo porque estamos hablando de un documento y eso es lo llamativo no que estemos ocho años para hacer un plan de supletorio vale pues hay discusiones queremos esto no queremos lo otro es que llevamos más de tres años con el plan completamente cerrado cerrado con declaraciones ya en el anterior mandato de que el plan estaba para aprobarse desde que se quisiera tanto con declaraciones del gobierno como por parte del ayuntamiento en aquel caso se empezaron a poner pegas en el gobierno y desde la posición que ya lideraba Astrid Pérez se decía que se aprobase sobre la marcha llevamos más de dos años de este mandato y me vienen ahora con estas pamplinas o sea que va a hacer usted ampliando si lo que está desaprovechando de forma clara es el tiempo claro es que cuando la aprobación inicial cuando está terminado es que está terminado es que no saben decir que es lo que le falta porque si dicen lo que le falta y dicen voluntad lo que falta es esto y no sabemos si esto puede ocasionar una crisis porque sabemos que la alcaldesa de Recife Astrid Pérez por el andar de la perrita ella creía inicialmente que el PSOE estaba jugando limpio en este proceso y que de hecho Leopoldo Díaz lo habían felicitado porque había adelantado bastante todos los trámites Leopoldo Díaz es el viceconsejero de política territorial y creo que ha puesto todo su empeño en intentar sacarlo adelante pero no se sabe por qué ahora realmente qué es lo que pasa pero ciertamente siempre hay algo siempre hay algo yo no sé como lo que ocurre para que no se salga y para que no salga y nos tememos que al final esas presiones que el otro día denunciaba aquí Echedei Eugenio el portavoz de coalición canaria están haciendo mella lo que no sabemos es si la alcaldesa de Arrecife ante esta contestación tan abierta va a tomar algún tipo de medida va a presionar va a hablar con la presidenta del cabildo con Dolores Corujo que es una persona que tiene una ascendencia importante en el gobierno de Canarias que no tiene lo que digo es que si quisiera doña Dolores Corujo y si esto le fuera la vida al partido socialista le puedo asegurar que este plan supletorio se aprobaba en tiempo y forma en el año que le queda porque no le queda más tiempo pero me da insisto que no va a haber plan que va a decaer y que otra vez demostrará la irresponsabilidad política de los responsables públicos de esta isla que iba a decir además yo reconozco que me da una pereza tremenda hablar sobre como diría el escritor canario Juan Cruz Ruiz el periodista sobre la nada hecha pedazos es hablar por hablar todos sabemos que todo es un paripé la misma postura de la propia es un paripé la respuesta a la pregunta que está haciendo en el parlamento la tiene cuando se sienta en el avión con la que tú acabas de nombrar ella sabe la respuesta otra cosa es que no tenga el suficiente grado de desconfianza como para decirle lo que hay lo sabemos todos o por lo menos lo intuimos por eso me da esa pereza me da la misma pereza que seguramente la audiencia cuando escucha la palabra el plan insular tal porque sabemos que es hablar por hablar y con respecto a este postureo además en el caso concreto de Astrid con su pacto con el partido socialista es que además está atada de pie y mano porque realmente no puede decir lo que piensa seguro que piensa algo todavía más fuerte que lo que acaba de decir ahí pero no puede decirlo porque ese pacto la tiene atada de pie y mano y como en el pacto quien lleva toda la ventaja es el PSOE porque si mañana se rompe por ejemplo en el ayuntamiento de Recife el PSOE va a seguir conservando la joya de la corona que es el cabildo le trae sin cuidado la que tiene toda la de perder la que está en situación obviamente de debilidad es la propia Astrid y el PSOE sigue toreándola ya sé que esto el término torear ya es políticamente incorrecto pero es más o menos lo que está haciendo con el partido popular lo que está desmareándola más que toreando la perdí bueno como quiera bueno Manuel ya veremos por cierto que aunque esto ya no tiene nada que ver pero como a don Miguel le encanta la prensa rosa decir que la boda de Maribel Pantoja Anabel 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 no Anabel Pantoja que está aquí en un pantallón por cierto hay que decir le lamento también ella juraba y perjuraba que no había exclusiva la que confirma la publicación que confirmaba hoy que se suspende es la revista Hola que es la que tenía la exclusiva y por lo tanto la exclusiva me refiero a hacer todo el asunto este fotográfico las portadas y tal exclusiva millonaria la graciosa en gran parte debe esta celebración y sobre todo el hecho de que en los medios sobre todo estos medios de información aunque también en los medios de información general pero Miguel usted me intenta es que la gente no sabe la noticia es que se ha suspendido la boda que se iba a celebrar el viernes por la tarde en la isla de la graciosa en concreto en Pedro Barba donde ella ha alquilado pues creo que son dos chalets para celebrar después lo que es la fiesta pero la ceremonia la quiere celebrar en la playa todavía el cabildo no la había contestado oye las cosas del cabildo van despacito no la habían contestado desde hace ya había presentado un simple solicitud para poder hacer pues con una carpa abierta lo que era la ceremonia y un poco el paripé de la boda pero eso todavía no se sabe aunque hoy fuentes del cabildo nos aseguraban que hoy mismo o mañana se le iba a dar el permiso pero ahora ya creo que da lo mismo porque se ha no porque se celebrará no porque ha fallecido ha fallecido la madre de la Pantoja y por lo tanto se ha aplazado la boda esto es lo que nos cuenta fuentes cercanas a la organización don Manuel nos tenemos que ir hasta el próximo día Jorge don Miguel Ángel nos tenemos que ir también pero nosotros no es una amenaza volvemos mañana a la misma hora buenas tardes chau